vale oponente de clasificatoria dice no le pone el nombre hasta que ya me están dando en la torre pues en un build ok o sea building spam así se llama me dieron a un bot para jugar contra él o así se llama el jugador qué extraño, ¿no? oh, es mapa de No bien me he fijado que era mediterráneo. No pues la molamos. No. Aять. Vritomus einen Tecton. Vritomus Processtod. Vritomus Aять. Vritomus 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¿No te lanzan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Betimos! Aplausos Aplausos Más y la luz Aplausos Prós está Más y la luz Tecton 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 ¡Técton, técton! ¡Né, ¡θ-θ-θ-θ-θ-tón! ¡Blégge! 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 ¡Suscríbete! 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 No, otra vez el bug, no puedo quedar en cola, las unidades militares. No, otra vez el bug. 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 Tecton. 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 Tec. Tec. Tecton. 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 Tec. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es malixto, vulo me, es vulo me Prósofe, es pronto Prósofe E, vulo me Tec, tec, es pronto Prósofe, es pronto Vulo me Ah, ya la fragua, para que Oye, lo mande, porque no fue Prósofe 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 Ustos Prósofe ¡E, ¡Né! ¡Málisτα! ¡Técto! ¡Étimo! ¡Málisτα! ¡Técto! 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 ¡Próσταγμα! ¡Bóro! ¡Hebáloos! ¡Volví! ¡Né! ¡Búlome! ¡F-F-F-Fritomos! ¡Es maestro! ¡Técto! ¡Próstatecton! ¡Lé corpán! ¡Búlgalos! ¡Ah! ¡Lé corpán! ¡Búlgalos! ¡Le conozco! ¡Cantando el corte José, profe! ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llamaba su nombre? Ay, me gustan mucho Varias de cosas ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Al famoso Ulises ¿Por qué sale toda la animación? El audio Le conozco Se llama Se llama, no sé No, no alcancé a ver Se me buggeó esta porquería Tengo que crear las unidades Manualmente Pero lo dudó Ah, esa está chida, carnal No, no, no se nos No, 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 no No, no, no No, no, no Primida ¡Suscríbete! ¡GG! ¡Muy bien! ¿Qué partida? ¿Qué tal partidita? ¿Estás poco a poco ganando el espacio? Sí, pero me cuesta un montón de trabajo Porque la cola automática, no sé si se prohibió al principio de la partida, creo que no O sigue siendo un bug, o nunca ha sido un bug y yo soy el menso Pero la creación de unidades me cuesta un montón de trabajo así